¿Qué pasa con el más complicado proceso electoral de México? No puede dar pretexto para que nuevamente los legisladores federales dejen pendiente dar por terminado el sistema nacional anticorrupción y sin cumplir muchos otros pendientes de anteriores periodos de sesiones. De acuerdo con los recuentos realizados por los propios fracciones parlamentarias, al preparar sus agendas para el venidero periodo ordinario de sesiones, además del nombramiento del fiscal anticorrupción, están sin solución otros importantes asuntos para la seguridad de la sociedad como el mando mixto o único de las policías y las sanciones a huachicoleros o ladrones de combustibles. En fin, diputados y senadores deben de poner diferencias y demostrar que realmente lo que les interesa es servir a la sociedad.